Hola chicos, os subo nuevo vídeo a YouTube, hacía tiempo que no subía, pero es que realmente no tenía nada que contar con todos los directos que hacemos en Twitch Acabo de hacer la mejor partida de Fortnite que he hecho en mi vida Ha sido una partida espectacular, la verdad, he troleado a un noob Bueno, os la dejo aquí para que le veáis y me dejéis vuestra opinión en los comentarios y le deis a like, gracias Muchísimo, yo quiero ver el rey helado Vale El rey helados Yo estoy a nivel 57, os diré, no vale la pena comprarme el pase ahora, no vale la pena Aunque bueno, 17 días da para mucho, pero yo no sé, Abby, si te va a dar tiempo Me falta un punto de daño de las armas con vida Eso no es nada, es poquísimo, Lone, lo consigues Va, que bug, va, ves, el bug que tiene el... Vale, vamos a coger estos dos cofres Vale, bien Uff, muy buena No está mal el loot, eh, no está mal, empezamos bien Voy a tomar un sorbete a la de ya Me da la sensación de que no ha caído nadie De verdad Y en las casas tampoco Ay, ay, alguien, la acabo de ver Gracias por este follow, Soul Hunter ¿No? ¿Y tú? Ay ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Toma, anda Defiéndete o qué ¿No? Oli No, no te voy a matar, venga Toma Toma, toma Toma, toma Bébetelo Ven Toma Para ti Te doy eso también Vámonos Pobre noob Me ha dado pena Me ha dado pena, eh Pégale un tiro Termina de saquear túneles Es que me da pena Pobrecito Es un pequeño Es un pequeño noob Venga, yo te sigo Las balas No las quedo yo Pero las armas Puede ser tuyas Venga, ven Es que he jugado muy mal Vamos Ven Mira ahí, cógete eso Cógete eso Para ti Muy bien Venga Mira, aquí hay un cofre Ven Ven Coge este cofre Bueno, se ha ido Mira, un bidón Vale A ver Esto me lo voy a tomar yo No, no, no Toma Para ti Ven ¿No hay que hacer Matar con trampa O algo? Vamos Vamos No me traiciones ¿No? No No sé si matarlo ¿Qué hago? ¿Lo mato? Lo siento Chato Lo siento mucho Pero la vida es así Voy a dejar los minis En fin Ha sido divertido Jugar contigo Vale Vamos bastante bien De balas O sea Tengo un tanque O sea Un bidón grande Vamos a por ese cofre Por aquí No tengo nada Hola David ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Tanto tiempo Uy Coño ¿Dónde está? Tío Encima En plan camper ¿Vienes a mi casa En plan camper De verdad? No A mi casa No se viene En plan camper Madre mía Madre mía Creo que No sé si tomarme el bidón No Me voy a tomar El sorbete Lone ¿Quieres jugar? Estoy jugando Solamente con subs ¿Vale? O sea Que tú eres sub Puedes jugar A veces A veces me rayo Con mis pisadas En la nieve No sé si a la única Que le pasa Que cuando oye Sus pisadas En la nieve Piensa que hay Alguien más Me interesa esto Y creo que Que hay aquí O que se hace Con el prime Eso es Con twitch prime También Vale Ahí hay alguien ¿Dónde está? ¿Dónde es? Vale Vale Ya lo he visto Ya lo he visto Vamos Asómate Está ahí Muy cabrón Creo que no lo he visto Pero vamos Está detrás De ese árbol No va a salir Uff Está ahí Venga Asómate Asómate Está ahí Venga Guau Como no me ha dado eso Voy a por esos Vale Este no sabía yo Este no sabe Que yo estoy aquí Muerto Genial No sé si tomarme el bidón Fíjate lo que te digo Pobrecito Otro noob No sé si lo han disparado De ahí Me lo voy a jugar aquí Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo No Coño Coño Dios No me ha matado De milagro Vale ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro Como bajo yo de aquí Sin hostiarme Lo más grande Hostias Hostias Doctor De milagro ¿Los Coser Lo más grande Que Quil ребен No Muerto Vale Vamos a cambiar el barret por este Y los minis Vale ¿Qué hay que hacer? Me tengo que ir para la zona Quedan Gracias Gracias a todos por los follow Vale Queda uno Queda uno que no sé dónde está Vale 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 Esto lo tengo que cargar Vale Ya lo he visto No le he dado los pies Porque Dios no ha querido ¡Sí, señor! Menuda pedazo de victoria magistral Y pedazo de kill Final que he hecho Por favor 8 kills 8 kills 8 kills Tío Madre mía Por favor Esto Mi mejor partida De Fortnite Sin duda Alguna Con 8 Con 8 pedazos de kills Lo siento Pero voy a hacer una foto Para subirlo a mis redes Madre mía Madre del amor Hermoso La pedazo Ver estadísticas De partida Que me acabo de hacer yo Con 8 kills Vamos Esto no se va a volver a repetir Nunca 1600 puntos Momento